O quizá, en lo que nunca seremos. No importa que se trate de cosas sencillas y significantes, todo tiene, deja su huella en el tiempo. La arqueología ha buscado siempre esas huellas en el pasado. Un hombre afectado por el virus de los sueños, cava sin tesar bajo un sol que hablando de las piedras hasta cerras maleables, con la incierta intención de desinterar algo que supuestamente está allí, o quizá, un kilómetro más viejos. El corazón le dice que es aquí, el sudor que se ha equivocado, las manos doloridas que ha perdido su tiempo. Pero son tantas las cosas que podemos perder, que sería una gran pérdida no intentarlo. No hay respiros en los témores, es como una absurda en la fella griega en la que los dioses no son nada más que lo que nosotros queremos que sean, piedras o dignidades. Actuamos sin saber que hay un después que lucha por su pelea en lo interior, por vencerlo. Una flor que lucha por encontrar la luz, un animal por no ser devorado, una nube por no disolverse en el oído. No hay nada en esos momentos que no estén usando por algo, aunque en la mayoría de los casos todos redunden a su alegría. En la taberna, los feligreses continuaban preguntándose de qué vivía aquel hombre y por qué estaba allí. Gracias.